El pañuelo de mis lágrimas, de mi frío fuiste a abrigón Hay compañeras de aventura, hay murallas de mi castillo Aunque con distinta sangre, los dos corazones unidos Y porque sé que no hace falta, tener el mismo apellido Eres esa hermana que siempre quise tener Eres la botella que siempre calma mi sed Nunca estaré sola donde quiera que vaya Siempre tendré tu escudo, para ganar la batalla Eres el secreto, de primeras experiencias Solo con una mirada, y puedo saber lo que piensas En lo malo y en lo bueno, en la suerte y la desgracia Siempre con buenas maneras, y siempre con buenas palabras Eres esa hermana que siempre quise tener Eres la botella que siempre calma mi sed Nunca estaré sola donde quiera que vaya Siempre tendré tu escudo Siempre tendré tu escudo, para ganar la batalla Confidente de mis sueños, de mis primeros amores Aliento en la derrota, en la que rompen corazones Espero que con el tiempo, nunca se borre lo nuestro Espero que nuestra cosa, nunca se la lleve el viento Eres esa hermana que siempre quise tener Eres la botella que siempre calma mi sed Nunca estaré sola donde quiera que vaya Siempre tendré tu escudo Para ganar la batalla